¿Que no vienes? ¿Pero cómo que no vienes? ¡Si es nuestro aniversario! ¿Tú sabes lo que me ha costado reservar mesa? ¿Y qué quieres que le haga? Si tengo trabajo. Tú lo que tienes es un amante. Sí, claro, debajo de la mesa. ¿Dónde está? ¡No me mientas! ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Te pillé! Hombre, sí. Claro que me has pillado, infraganti, no veas tú. ¿Quién es este tío? Es José Luis, el regidor. Ah, bueno. Puedes irte. Claro que me voy a ir. Pues venga. Ah, pero antes, quiero que sepas que estás innubilado en la ignominia. ¿Qué dice? ¿Qué dice este tío? ¡Venga, fuera, fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Feliz Navidad, chiquitín! ¡Uy! ¡Chiquitín! ¡Fuera de aquí! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Vamos! Cariño, ¿se puede saber qué te pasa que estás paranoico? ¿Pero cómo me puedes hacer esto a mí? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que ya no me quiere! Tranquilo, mi amor. En cuanto acabe voy para el restaurante, te lo prometo. Como no aparezcas, mañana a primera hora estoy pidiendo el divorcio. Por un pelo, señor director. ¡Qué mal rato! ¡Me has oído bien el divorcio! ¡De verdad, esto es el colmo! ¡El director general de la empresa teniéndose que esconderse en su propia oficina! ¡Hombre! ¡No grites! ¡Soy rico y grito lo que me da la gana! ¡Si es que estoy sin secretaria y tengo la agenda hecha un desastre! Bueno, me imagino que no te irás a cenar con él, ¿no? ¡Hombre! ¿Habías quedado conmigo? Es que eres mi marido. ¡Y yo soy tu jefe! ¡Es que le quiero! ¡Chorradas! ¡Voy a despertar al chofer y vuelvo a buscarte! ¡Mira que hice a cenar con su marido! ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Chema, Chema! Dios, esto no es vida. Cuando no es tu marido es el jefe. ¿Y yo que soy el postre? ¡Chema, lo siento, tienes que irte! ¡No, no, no! Mejor quédate un rato. ¿Otra vez? ¿Se puede, verdad? ¿Sí? ¿Maria de los Ángeles García? ¿Sí, qué quería? Me mandan de personal. Soy Saturnina, soy nueva secretaria. Muy bien, ya era hora. ¿Le apetece alguna cosa? No, 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 gracias. Puede volver a su mesa. ¿Un café? No, no, muchas gracias. ¿Una infusión? ¿Té, tila, manzanilla, polé o té, menta? No, 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 de verdad. ¿Un chocolatito con churros? No, no, muchas gracias. Puede retirarse. Ah, bueno, quiero decirle que es la primera vez que trabajo para una mujer y estoy muy contenta. Yo también. Es que con los hombres he tenido muchos problemas. Me acosaban sexualmente. Imagínese que he tenido que dejar de ponerme minifaldas para venir al trabajo. Saturnina, ¿podría dejarme sola? Es que tengo un montón de trabajo. ¿Quiere que le ayude? No, no, no. Mire, mejor tráigame un café. Enseguida se lo traigo, María Ángeles. ¿Le importa que le llame María Ángeles? Es que es como más personal. No, no, María Ángeles está muy bien. ¿Quiere traerme el café, por favor? Sí, 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 enseguida, Angelines. Angelines mejor, ¿verdad? Es que María Ángeles es un poquito largo. Muy bien, Angelines, pues sí. Angelines está bien. Yo tenía una prima por parte de madre que se llamaba Angelines, ¿sabe usted? No, pues no lo sabía. El café. Sí, ahora mismo se lo traigo, Gelita. No, no, mire, Gelita ya sé que no, ¿eh? ¿Gelia secas? Tampoco. Maridelos. ¿Me quiere traer ya el puto café? Sí, es tan amable. Oiga, no se me ponga en plan machista, que así no vamos a ninguna parte. Venga, Chema. ¿Quién era esa? Una secretaria tonta perdida que me han mandado los de personal. Venga, tienes que irte, que el jefe puede volver en cualquier momento. ¿El café solo o con leche? Digo que sí, el café solo o con leche. Saturnina, nadie le ha dicho que hay que llamar a la puerta. Ay, sí, sí, perdóneme. ¿Se puede? Adelante. ¿El café solo o con leche? Con leche. ¿Su amigo va a tomar también café? No, no, mire, no es mi amigo, es un empleado. ¿Se puede saber dónde están esos informes? ¿Qué informes? ¡Ah, los informes! Los estaba buscando, no los he encontrado todavía. ¿Quiere que los busque yo? No, 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 usted esté sequieta. Bueno, Saturnina, usted se estará preguntando qué hace un empleado en mi despacho sin pantalones. ¿Quién? ¿Yo? No. Sí, es que se me han enganchado con la puerta del archivador y se han roto. Eso. Ah, no se preocupe, démelos, que yo se los coso en un santiamento. No, no, señora, no se moleste, ¿no? Que sí, sí, no se moleste. Si yo siempre llevo un costurerito en el bolso. No, no, señora, los pantalones, señora, los pantalones. Que sí, que déjeme, déjeme, déjeme. ¡Ay, déjeme! ¡Déjeme, déjeme! ¡Ay! ¡Ay! Si además, fíjese, se ha caído. ¿Cómo lo siento? Ay, chema, ¿por qué? ¿Has hecho daño? Déjeme, déjeme, ya, déjelo. Déjelo, que yo se los arreglaré, no se preocupe. Me los ha descosido aquí un poco, aquí en la parte trasera, ¿ve? Ay, por favor. Uy, qué boquete. Bueno, basta ya, ya está bien. Lo confieso. Tengo un amante. No. Sí, no. Sí, que no. ¡Que sí, coño! ¿Y quién es? ¿Lo ves? ¿Ves lo que te decía? Yo creo que me está vacilando. Hombre, sí te está vacilando. ¿Quién, quién, quién? ¿Lo ves? Bueno, anda, tú, vete. ¿Pero cómo le voy sin pantalones? ¿A dónde voy? Es verdad. Bueno, métete en el baño, venga. No se preocupe, que para mañana se los arreglo. ¿Cómo para mañana? Venga, métete en el baño. Mire, Saturnina, he pensado mejor que le voy a dar el día libre. ¿Qué le parece? Ah, no, 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 nada de eso. Ya me quedo aquí para ayudarlo, faltaría más. Pero su marido la estará esperando en casa. No, soy soltera. No me extraña. Oiga, oiga, maridelos. Sí, tengo que confesarle una cosa. Antes, delante de ese señor la he mentido. ¿Cómo que ha mentido? Sí, me he hecho la tonta. Mira, yo ya sé que usted se entiende con su jefe desde hace por lo menos dos meses. No, dos años. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, es que el vigilante de seguridad, Paco. Paco, Paco. Paco, bueno, pues Paco es piñado mío. Lo tiene todo grabado. Ay, qué bien. Oiga, ¿y está bueno su jefe? Saturnina, ¿puedo confiar en usted? Por Dios, señora, la duda ofende. Verá, es que tengo problemas con mi marido. No me extraña. Si se está usted trajinando a otro. Ya, pero es que me está esperando en el restaurante para celebrar nuestro aniversario. Ah, ¿y usted quiere que yo me vaya con él? No, 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 no. Quiero ir yo. Lo que pasa es que el babas de mi jefe también me ha invitado a cenar y está a punto de venir a recogerme. Bueno, no se preocupe. Tranquila que yo me voy con él. No, 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 no. Mire, Saturnina, lo que yo quiero que haga es que cuando llegue mi jefe le diga que me he tenido que ir a casa porque se me ha puesto un dolor de cabeza espantoso. Ay, no me diga. No, no, no se preocupe que yo tengo aspirinas en el bolso. Pero es que es mentira, Saturnina. Ah, claro, ya lo entiendo. Nada, usted quédese aquí tranquilita o mejor vayase a su casa y tranquilícese. No, no, si no voy a ir a mi casa. Voy a ir al restaurante con mi marido. ¡Eso! Eso. ¿Le ha quedado claro? Oye, señora, por Dios, ¿usted qué se cree que yo soy tonta? ¿Seguro? Bueno, pues entonces voy a retocarme un poco, ¿vale? Verá usted que pronto le quito del medio al jefe. Pues menuda soy yo toreando. Hola, buenas tardes. Uy, hola. Ya está usted aquí, don Ramón. Las ganas que tenía de conocerle. ¿Don Ramón? Sí, soy Saturnina, la nueva secretaria de Maridelos. ¿De quién? Oiga, está María Ángeles. ¿Quién, Gelita? No, se ha ido. Ah, ¿ha salido ya para el restaurante? No, no va a poder ir. Es que le dolía mucho la cabeza y se ha ido a casa. Ah, bueno, verá usted. Es que antes he estado un poco celoso con ella, pero yo ahora estoy arrepentido. ¿Usted arrepentido? Sí. ¿Por qué? Oiga, si su marido es un imbécil, que no le da lo que le tiene que dar, pues es normal que usted se aproveche. ¿Cómo dice? ¿Qué? Además, ¿qué hay de malo en qué un jefe? Pues se trajine a su empleada. No, nada. Mientras el marido no se entere, claro. ¿Pero qué se va a enterar? Además, si ustedes iban saliendo más de dos años, pues yo digo que habrá algo más que sexo, digo yo. ¿Cuánto dice usted que llevamos saliendo? Bueno, pues cálculele tres o cuatro veces por semana. Seguro que lo hace con usted más que con su marido. No le quepa la menor duda. Y la madre que me parió que se llamaba Asunción. ¿Ah, sí? Si esto lo veía yo venir, ¡esto yo lo sabía! Maridelos, Maridelos, le he dicho que no me llame eso. Nada, ya le he quitado del medio al jefe. ¿Sí? ¿Y cómo se lo ha tomado? Bien, bien, muy bien. Ay, muchas gracias, Saturnina. Mire, yo lo que no quiero es que usted piense mal de mí. Ay, no, señora, por Dios. Usted es un cerrón y está en su perfecto derecho. Mire, yo estoy con mi jefe por interés, ¿sabe? Pero en cuanto me asciendan, le mando a hacer puñetas. ¡Diga usted que sí! Bueno, me voy al restaurante, que mi marido se impacienta enseguida. Muy bien. Caramba, ya estás lista. Perfecto, cariño. Oh, pues es que se impacienta enseguida, sí. Ay, qué romántico. Ha venido a buscarla. ¿Qué pasa? Saturnina, ¿a quién ha echado de usted antes? Pues al babas de su marido. Como mi marido, al babas de... ¡De su jefe! ¿De mi... ¿Qué? ¿Qué babas? Saturnina, usted no ha echado a mi jefe. Sí, al que ibas a mandar a hacer puñetas. ¿Que me ibas a mandar a hacer qué? Saturnina, usted no ha podido echar a mi jefe porque mi jefe es este. No, este es su marido. Aunque a decir verdad, yo a su marido lo creía más joven. No, no lo es. No es mi marido. Sí lo es. No lo soy. Sí lo es. Que no lo es, coño. ¿A que no lo va a ser? Entonces, ¿quién es su marido? Yo soy su marido. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, que los he confundido. Sí, los ha confundido. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Usted tranquilo que se lo voy a explicar ahora mismo. Bueno, mira, mientras ustedes se aclaran, yo voy a buscar al chico que está ahí encerrado en el baño y le voy a dar sus pantalones. Y le voy a decir que se vaya a casa para que no líe más las cosas. Oye. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Hola. ¡Oño Gutiérrez! ¿Qué tal? ¿Y este quién es? Este es el que trae los impresos en calzoncillos. Bueno, ¿tienes algo que decir? ¿Y qué quieres que te diga? Que esto no es una secretaria. ¡Es el demonio! ¿Quién? ¿Lo ves? ¡Quiero el divorcio! ¡Estar despedida! ¡Y tú también! ¡Hemos terminado! Bueno, Maridelos, ¿desea alguna cosa más de mí? Sí. Quiero que haga una cosa más por mí. Dígame usted. ¡Vayas a la mierda! Hay que ver. ¡Qué grosera, ¿eh? Nada. En cuanto les das un despachito de nada, se creen una coprovis. ¡Ay! ¡Qué poco valoran a una buena secretaria! 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 ¡Qué mucho valoran a una copo de nada!